La abuelita Mira las bolas que se hace Una abuela Ahí va a empezar a sacar la mano por afuera, seguro Empieza a levantar toda la frente Olfatea, no hay nada, no hay moro en la costa, dice Y va a sacar las patas, todo para que... Ah, mirá Mirá las patitas que tiene Mirá, mirá Ahí se quiere dar vuelta Ah, se quiere dar vuelta, se quiere parar Si, si no está como una tortuga ahí Con panza arriba Mirá como se escondió Mirá Pero la tenés muy cerca, gordo, por eso se esconde Ya, porque usted se mueve y ya se asusta Qué buena Ahí se le ve la cotorra Ajá Ajá Bueno La juña tiene Ok 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 Ok